¿Cómo están? Sean bienvenidos al resumen semanal de Informatec para revisar las principales noticias de esta semana. Los invito a revisar los titulares. El Ministerio de Energía lanzó concurso destinado a estudiantes de enseñanza media para responder cómo se imaginan el futuro de Chile en materia energética. Para Explora entregó su nuevo álbum para niños. La colección permitirá conocer las especies de nuestras costas. Autoridades chilenas y transandinas sostuvieron la primera reunión para coordinar el ingreso de argentinos ante visita papal a nuestro país. Mi energía, tu energía es el concurso que lanzó el Ministerio de esta misma cartera a nivel nacional. La idea es que estudiantes de enseñanza media puedan generar un video de cómo se imaginan el futuro de nuestro país en esta materia. ¿Cómo te imaginas el futuro energético de Chile? Es la pregunta que el Ministerio de Energía está haciendo a los estudiantes de educación media de nuestro país. En Temuco esta misma interrogante se les hizo a los jóvenes del Colegio Emprender a través de una ceremonia de lanzamiento en el que participó el Ceremi Ministerial de la Araucanía para motivar a los alumnos a participar de un entretenido concurso audiovisual. Mi energía, tu energía lo que busca es acercar a los jóvenes de enseñanza media de toda la región. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento en el colegio de acá de Temuco, pero lo importante es invitar a todos los jóvenes de la región a participar con nosotros y a soñar con nosotros cómo imaginan la energía del futuro. Para eso nosotros hemos diseñado una ruta de navegación que es la política energética de cara al año 2050. Hemos establecido metas muy ambiciosas como por ejemplo hoy día reemplazar toda la intromisión de los hidrocarburos en otra materia eléctrica y reemplazarlo por energías limpias. Lo que nosotros hemos propuesto es que es muy importante y muy relevante participar en iniciativas del gobierno regional y nacional en términos de utilizar lo mejor posible nuestros recursos energéticos. En este ámbito, nosotros como institución ya hace años que estamos incorporando en las líneas curriculares de nuestra institución, en las diferentes carreras que se imparten, el reconocimiento a nuestros recursos y la culturización. Sin embargo, en este caso nos apoya mucho el hecho de que las políticas públicas permiten de esta manera tener iniciativas que parten culturizando a nuestra comunidad educativa de temprana edad. Para nosotros eso es muy relevante. Para concursar debes estar entre primero y cuarto año medio. Luego de inscribirte, junto a dos compañeros y un profesor guía, en mienergiatuenergia.cl, debes presentar tu propuesta audiovisual sobre cómo te imaginas el futuro energético de Chile con una mirada al futuro. La verdad es que el Colegio Emprender siempre ha estado desarrollando la vinculación con el medio, con los diferentes ministerios, así que en este caso es un orgullo poder recibir acá el Ministerio de Energía con el lanzamiento de este concurso. No nos cabe la menor duda que nuestros alumnos van a participar muy entusiastas y la verdad es que contribuir al cuidado del medio ambiente para nosotros es fundamental, está dentro de nuestra misión y dentro de las acciones que vamos desarrollando constantemente en nuestras diferentes actividades del colegio. Debes estar atento al calendario de las etapas del concurso en la misma página web. El concurso aproximadamente hasta el 28 de agosto, entre el 29 y el 1 de septiembre nosotros vamos a hacer una preselección de quienes hayan participado con sus videos de tres minutos y posteriormente a eso va a haber una etapa de cierre y de selección de los primeros cinco lugares. Una propuesta que invita a desarrollar ideas y difusión de metas que plantea la política energética a largo plazo de aquí al 2050. Así es que si te gusta crear piezas audiovisuales y tienes planes energéticos que podrían funcionar, atrévete porque solo tienes hasta el 18 de agosto para enviar tu propuesta. Atención estudiantes, Junaev amplió el plazo hasta el 18 de agosto para postular a la beca PSU 2017. Beneficio que permitirá financiar la inscripción de la prueba a los estudiantes de la región que estén cursando cuarto medio en el presente año lectivo, establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. ¿Cómo hacerlo? Los estudiantes deben ingresar al portal de inscripción demre.cl que está apareciendo en su pantalla y completar el formulario que se desplegará para optar a la subvención. Una vez ingresado y confirmado todos los datos solicitados en el formulario, se desplegará en el sitio web un aviso que dará cuenta de la inscripción a la beca, junto a un archivo en formato PDF y la tarjeta de identificación, único documento que certifica que el alumno se encuentra inscrito para dicha prueba y que debe ser presentado al momento de rendirla. Fíjese que Par Explora de la Ufro lanzó un álbum basado en las especies marinas que existen en las costas de nuestro país. Esta colección fue entregada a niños de todos los establecimientos de la Araucanía. Quienes lo completen participarán de un gran premio que se lo contamos en la siguiente nota. Ella es Tonina Antonina la Delfina, quien junto a su amigo científico llegaron hasta la escuela Campos Deportivos de Temuco para presentar una pequeña muestra experimental a los alumnos y lanzar a través de una entretenida y lúdica jornada este álbum llamado Un Gran Viaje por el Océano, que desde ahora estos niños tendrán en sus manos. La colección de 32 páginas cuenta un viaje épico por un pingüino de Humboldt y sus amigos por las costas de Chile, permitiendo conocer especies de nuestro océano como el pelícano, el congrio, la langosta, entre otros. Para los pequeños afortunados, esta es una atractiva alternativa para conocer sobre la fauna. La actividad de hoy me pareció muy buena, me gusta que los niños aprendan mucho sobre el océano. Claro que voy a participar, voy a intentar hacer todo lo que puedo para poder tener el álbum completo. El álbum yo creo que se trata de los animales que viven debajo del mar. Yo encuentro que la mayoría de la gente no quiere que el álbum sea bueno, pero los océanos ya no son normales porque están casi toda la mayoría contaminados con petróleo y varias cosas más. Los niños tendrán que pegar las 45 láminas coleccionables armando esta entretenida historia. Así nos dijo Tonina Antonina, la delfina. Hola, buenos días. Me dijeron que están acá por el lanzamiento del álbum, ¿cierto? Bueno, les comento que este álbum es del Explora Nacional y va a ser entregado a todos los colegios y escuelas que se inscriban para juntar las láminas y lo más importante, realizar las actividades. Sí, en su interior cuenta con actividades para que los niños las desarrollen, una valiosa herramienta de apoyo para los profesores y educadores de párvulo ya que ha sido elaborado en sintonía con el currículo de estudios. Para nosotros resultó bastante atractivo esta propuesta debido a que está en conexión con el currículum. Es una propuesta diferente y de verdad que los niños lo han tomado con mucho entusiasmo. La evidencia está en la cantidad de niños que quisieran estar acá. Así que es un muy buen desafío para nosotros también y, por supuesto, el beneficio directo para los niños. Este álbum se relaciona directamente con el currículum y es un seguimiento que se hace, ¿cierto? A conocimiento de lo que tiene que ver con geografía de Chile, todo lo que tiene que ver también con la ciencia. Así que no, realmente nos pareció una iniciativa muy atractiva, muy interesante. El álbum lanzado pertenece a un trabajo de Parexplora Araucanía y que tiene la misión de mostrar a los niños por medio de atractivas actividades los beneficios de la ciencia y la tecnología. El lanzamiento del álbum de los océanos, la verdad la cosa es que es muy contagioso. Estamos como anfitriones en la Escuela Municipal Campo Deportivo, en la cual vamos a hacer el lanzamiento de este álbum para incentivar a que los jóvenes y los establecimientos ocasionales se sumen a participar en esta actividad. ¿Cómo obtener este álbum? Los interesados pueden inscribirse hasta el 24 de agosto a través de la página que está apareciendo en su pantalla. Quien logre completarlo con las 45 láminas podrán participar por el premio de una excursión a algún punto de interés científico. La visita del Papa a nuestro país en enero del próximo año ha causado revuelo a nivel nacional. La seguridad y los pasos fronterizos es algo que preocupa a las autoridades para que todo se desarrolle de la mejor manera posible. Es por esto que ya se desarrolló la primera reunión binacional para crear planes en pos de no colapsar las entradas y salidas de los turistas. Entre 200 a 300 mil personas se espera recibir nuestro país durante enero en la visita del Papa a la Araucanía. Más aún estaremos en temporada de vacaciones transformándose en un dolor de cabeza para los viajeros, quienes deben ingresar hasta territorio nacional por los pasos fronterizos. Es por esto que autoridades de nuestro país y trasandinos realizaron la primera reunión binacional en el complejo Pino Achado. El gobernador de la provincia de Gautín dijo que este debe ser un trabajo de paridad entre ambos países. No resolvemos nada si incrementamos la cantidad de dotación del lado chileno, sino hacemos lo mismo en Argentina y viceversa. Lo más importante es la integración, o sea, no repetir los controles. Eso es clave. O sea, ya hacer... Mover los controles de ser posible, hacerlos de una sola cabecera. O sea, no hacer migraciones argentinas en Argentina, migraciones chilenas en Chile, y que toda la gente tenga que estar subiendo y bajando constantemente como se hace normalmente. Sino llegar a la integración de todos los controles para que se hagan en un solo proceso. Para ello, la autoridad provincial estableció varios ejes para que el proceso de ingreso a nuestro país sea lo más rápido posible. Por lo tanto, nuestra recomendación principal apunta a poder aumentar la extensión horaria de manera conjunta con Argentina. Segundo, a unificar los controles de manera de hacer más ágil el tránsito por ambos lados de la cordillera. Tercero, la restricción de carga. También es un tema que vamos a proponer que se evalúe para efectos de también facilitar el tránsito. Cuarto, los controles diferenciados para lo que son los vehículos particulares y también lo que son los buses. Porque de esa manera podemos también tener información adelantada sobre el tema de los buses, la cantidad de pasajeros, y con eso, por supuesto, también agilizar las medidas de seguridad que tomemos a partir de aquello. Las policías ya tienen un plan para apoyar este procedimiento, reforzando con personal calificado. Este es un tremendo desafío como organización, porque tenemos varios controles en esta región, que son tres. De tal manera que lo que vamos a hacer es, por supuesto, reforzarlos con personas, pero también vamos a ver la factibilidad técnica de poder poner más puestos de control. De tal manera de darle fluidez a esta estimación de más de 200.000 personas que van a venir a ver al Papa en el mes de enero a Chile. Vamos a reforzar con el apoyo directo a los servicios de aduana y los servicios que también trabajan en el complejo, y aumentando los carabineros con una dotación aquí en Pinochado de 40, el total de 40 carabineros distribuidos en tres turnos. Por eso, bueno, coordinamos también esta reunión de trabajo, sirvió para coordinar lo que se refiere al apoyo, también apoyo logístico para esos carabineros. Por otra parte, el Ceremi de la Cartera de Obras Públicas están desarrollando planes para evitar el colapso de las rutas, sobre todo en la zona lacustre, ya que los turistas, tras acompañar al Papa, iniciarían sus vacaciones por la zona lacustre. Con los flujos de personas que esperamos que ingresen con la visita del Papa a la región en enero del próximo año, claramente los flujos viales se van a ver incrementados. Un tema muy especial para nosotros es el túnel Las Raíces, de ahí que va a ser muy importante las gestiones que se hagan para que esos días, en lo posible, se restrinja la carga, los vehículos pesados que traben carga, llevan o traben. De tal manera que eso nos permite hacer una buena gestión de tránsito en el túnel, asociado al paso Las Raíces. Asimismo, esto también va a tener otras dificultades, seguro, en el paso por Pucón. No olvidemos que tenemos el paso Puesco, nosotros tomamos Malal, que efectivamente van a haber flujos importantes en la zona lacustre, y ya sabemos, vamos a estar en enero en vacaciones, por lo tanto también es un punto de preocupación toda la pasada que es Pucón-Villarrica. Adicionalmente, las pasadas por Curagautín y Lautaro, si tenemos mayores flujos, también tenemos que hacer una cierta gestión vial en esos lugares, mantener de manera adecuada las carpetas, el caso de Icalma, Icalma-Melipeuco, hay un trayecto importante a nivel de ripio, por lo tanto eso tenemos que preocuparnos oportunamente de mantenerlo de manera adecuada. El resultado obtenido en esta primera reunión será presentado como propuesta a la Cancillería y al Ministerio del Interior para evaluar su factibilidad. Durante esta semana se inauguró y se desarrolló de forma oficial el Campeonato Sudamericano Adulto Masculino de Vóleybol, que tuvo como sede a Temuco y Santiago. Como podemos apreciar en pantalla, el acto oficial se hizo en el mismo gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera, y tuvo una multitudinaria asistencia por parte del público. La jornada estuvo marcada por la interpretación del himno nacional y la presencia de autoridades comunales y regionales. Hay que mencionar que en total fueron ocho las selecciones participantes, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil, el actual campeón olímpico. Cabe destacar que quedó abierta la opción de que la capital regional vuelva a tener más eventos de este tipo. Incluso la Federación de Chile le propuso a la Federación Sudamericana hacer el próximo torneo adulto juvenil femenino en nuestro país. Y Temuco sería una de las opciones con mayores posibilidades para ser nuevamente sede. Un evento deportivo que puso a Temuco en la mira de miles de personas que disfrutaron y son apasionadas con esta disciplina deportiva. Los dejamos con declaraciones por parte de las autoridades en aquella ceremonia inaugural. Un espectáculo muy lindo. Se ha entregado un evento muy importante a Chile y la gente de Temuco y de Santiago han respondido igualmente con la responsabilidad que se les dio. Pues una fiesta como esta difícilmente la obtiene una Federación Deportiva Nacional. El presidente de la Federación Chilena mencionaba que 10 años habían pasado para tener la posibilidad de volver a tener una fiesta de esta naturaleza. De vivirla, de verdad sí. Hoy estamos viviendo una gran fiesta en Temuco y en Santiago. La presencia del público le da el marco necesario a una actividad como esta. 3.000 personas sentadas más. Vemos las escaleras que se están llenando. Vamos a tener 3.500 personas aquí en el gimnástico Laufro, que probablemente es un récord para una actividad deportiva de este tipo. Así que muy contentos, muy entusiasmados y queremos seguir haciendo de Temuco la capital del deporte. 700 habitantes de la zona rural de la comuna de Loncoche ya cuentan con un sistema de agua potable que sin duda hará más prácticas sus tareas del hogar, mejorando la calidad de vida. El proyecto se inauguró en el sector de Huaki, que se ubica a 19 kilómetros del área urbana de Loncoche, en el límite con Villarrica, y que tuvo la participación de autoridades del MOP y el alcalde de aquella comuna. Con una inversión total de 1.185 millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas, por intermedio de la Dirección de Obras Hidráulicas, pudo concretar la construcción del nuevo sistema de agua potable rural y que desde ahora permitirá el abastecimiento de este recurso hídrico a quienes no contaban con este servicio hace bastante tiempo y que han esperado pequeños agricultores en su mayoría de la sentencia mapuche. Pasemos entonces a escuchar las declaraciones. Sí, lógicamente ya conversábamos de la gran necesidad de agua que tenía la gente, teníamos en general, y todo lo que sufríamos en las épocas festivales, y eso con este proyecto se viene a solucionar, y la gente tiene su agua pura y con muy buena calidad dentro de sus casas, y eso es importante para nosotros. Bueno, sin duda que estamos muy contentos, muy felices. Loncoche es una comuna hoy día que ha sido privilegiada con el tema de los comités de agua potable rural. Son cerca de 7.000 millones de pesos de inversión que se están haciendo hoy día en varios sectores, y este lugar que en lo personal fue el primer lugar que yo sentí que en los veranos se comenzó a quedar sin agua. Aquí hay entrega de camiones aljibe, aquí hay un proceso largo de lo que ha significado para ello, pero de una vez que se constituyeron como comité, este anduvo muy rápido, son cerca de 1.200 millones de pesos de inversión. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, hemos ejecutado una obra que es de la mayor relevancia para nosotros aquí en la región. Toda obra relacionada con los temas de agua potable son importantes. Los temas de agua potable para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet son fundamentales. Hoy día hemos hecho un esfuerzo enorme como gobierno de llevar soluciones de agua potable a todos los sectores. señalar que estamos llevando agua potable aproximadamente a 50.000 personas dentro de la región. Seguimos con las buenas noticias en Pucón esta vez porque vecinos de un emblemático sector al fin se les terminó la pesadilla de vivir con sus calles inundadas, producto de su mala infraestructura, ya que ahora cuentan con esta arteria pavimentada gracias a un enorme trabajo entre la Junta de Vecinos y el Minbu. Nos inundábamos, andábamos metidos en el barro, esos eran los problemas que teníamos para ir a médicos, era difícil para salir de las casas, entonces todo eso ha cambiado, ha cambiado mucho. Así como Jovita eran decenas de vecinos de la población obispo Valdés de Pucón quienes debían pasar el invierno con problemas de inundación en sus calles. Panorama que cambió, esto gracias a que seis de las principales arterias de este sector finalmente fueron pavimentadas y entregadas por autoridades regionales y comunales a través de una ceremonia. Pedro Riquelme es uno de sus más antiguos vecinos y hoy presidente de la Junta de Vecinos. A sus años, él es una de las personas que más historias tienen sobre las inundaciones que ha tenido que soportar frente a su hogar. Hoy solo mira el rostro que tiene ahora su barrio. Es un motivo muy especial, es un día muy grande para mí y para mis dirigentes porque realmente de ver cómo llegamos acá nosotros en el año 70 y hoy día ver todo esto que no es ni la sombra lo que era anteriormente no hay manera de explicar esto, es una emoción más grande que nunca porque tengo un gran apoyo de las autoridades comunales, regionales y por supuesto del gobierno central. Muy bueno, súper bueno, no hay nada que quejarse. Está todo bien, como vivíamos antes, no hay por dónde perderse que vamos a estar reclamando o vamos a estar desconformes. Ya sería mucho pedir. Yo ahora lo único que tenemos que, ojalá Dios quiera, eso es lo que queremos, que los vecinos se preocupen todos de dar una manito. Agua lluvia, a veces están tapados, que no cuesta sacarle la basurita que tenga para que no se acumule el agua. La Ceremide Vivienda junto con el alcalde de Pucón asistieron a esta ceremonia de inauguración para cortar la cinta y entregarles el proyecto de manera oficial. Contentos hoy día inaugurando las pavimentaciones participativas de la Junta de Vecinos Obispo Valdés, un esfuerzo conjunto entre los vecinos, el municipio, nosotros como ministerio, que ha logrado tener estos resultados. Ya han sido cinco las calles que han sido pavimentadas hoy día en el día del aniversario de la Junta de Vecinos Obispo Valdés, que permite también hacer recuerdos de la historia, de cómo llegaron aquí, cómo fueron las primeras tomas y cómo el barrio se fue consolidando y se fue mejorando. Y hoy día también quisimos sellar este importante recuerdo del aniversario con un logro bien importante para quienes viven y transitan a diario por esta villa, que son principalmente adultos mayores. Muy contentos y vamos a hacer la segunda etapa, que contempla cinco o seis calles más y vamos a agregar algunas que están fuera de la población misma, pero que son adyacentes a ellas. Y vamos a dejar todo este sector bastante mejor que lo que existía antes. Tal como dijo el jefe comunal, seguirán trabajando para continuar pavimentando las calles de este sector, el cual gran parte de sus vecinos son de avanzada edad, generando mejores posibilidades de desplazamiento de la emblemática población Obispo Valdés de Pucón. Emprendedores de nuestra Araucanía tuvieron una especial visita. Se trata de la embajadora de Estados Unidos, quien junto a la directora de Cercotec, recorrieron la región con la finalidad de generar espacios de asesoría a quienes tienen su proyecto de negocio. A la fecha, Chile cuenta con 51 centros de negocios a nivel nacional. En la Araucanía existen tres donde emprendedores pueden capacitarse en marketing, modelos de negocios, entre otros ejes que les compete de manera gratuita. Chile y Estados Unidos mantienen un convenio desde el año 2014 en el que apoyar a los microempresarios es una de las líneas. Es por esto que la embajadora estadounidense visitó la Araucanía, donde asistió al centro de negocios de la capital regional para trabajar en una mesa empresarial. Tenemos una hermosa experiencia de trabajar con ellos porque la verdad es que nos facilitan muchísimo el trabajo por nuestras empresas, nuestros emprendimientos, que estamos un poco apartados de la capital regional Temuco, alrededor de 100 kilómetros, por lo tanto nos facilitan enormemente todo el trabajo y la conexión con todo lo que es el andar de un negocio propiamente tal, con nuestros emprendimientos y los beneficios que hay a nivel estatal en cuanto a Cercotex, Cernatur o las diferentes estrategias y herramientas que hay para poder levantar nuestro negocio. Para nosotros ha sido muy importante trabajar con el centro de desarrollo de negocios porque nos ha facilitado la vida en gestión, en orientación, en poder crecer y aumentar también nuestras ventas. Su llegada a tierras araucanas contó además con la visita a emprendedoras de diversos rubros, por ejemplo estuvo con Elizabeth, quien junto a un grupo de mujeres mapuche han consolidado con mucho esfuerzo su negocio llamado Folil, que se ubica en el conocido Mall de Temuco. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos emprendedores, muchos de ellos mujeres, para entender mejor sus historias y el futuro. Y estamos buscando oportunidades de tener más presencia aquí en la región. Para nosotros fue muy bueno porque logramos hacer vínculos con ella, lo que siempre hemos querido, poder llegar a Estados Unidos de alguna forma y yo creo que quedó más que establecido eso. Así que conforme con eso y además contenta. Para nosotros es un agrado y una gran alegría de que ella nos venga a visitar acá a Vilcún porque pocas visitas de esta categoría llegan a nuestra comuna y se agradece su presencia acá porque nos abre otras ventanas y otra visión desde el punto de vista de turismo acá de nuestra comuna. Y yo creo que es súper importante que nos visiten personajes como ella porque conoce esta localidad pequeñita que nosotros somos pero que tenemos un gran potencial desde el punto de vista de turismo. Una oportunidad para estas trabajadoras que han debido esforzarse para cumplir sus sueños y ver que algún día su negocio de frutos, por lo que las consultas sobre cómo capacitarse salieron en cada visita. No tenemos muchos fondos pero tenemos oportunidades para tener intercambios y además para proyectos pequeños. Estamos más enfocados en innovación, género, emprendimiento e inglés. Entonces tenemos muchas conversaciones hoy para saber si podemos tener un programa aquí y estamos hablando con gente ahora para buscar un partner, un socio que va a gustar trabajar con nosotros. Hablábamos de la importancia por ejemplo del desarrollo del sector turístico de la Araucanía y la importancia del inglés y viendo cómo entonces podemos articular otras acciones que nos permitan estar mejorando la oferta en la región. Una comprometedora agenda que sostuvo la embajadora estadounidense por su paso por la Araucanía y que la dejó con más de alguna idea para apoyar a estas luchadoras de la región. Y así llegamos al término de las noticias de Informatec. Los dejamos invitados para que nos sigan en las redes sociales como siempre para que revise cada una de nuestras noticias. Siga la compañía de TEC Televisión, Educación y Cultura. Que descansen este fin de semana. TEC Televisión, Educación y Cultura.